¿Qué es el Centro Cultural y Comisiones de Cajicá? Claro que sí, es que fuera de cámaras estamos hablando precisamente de ese trabajo tan interesante que vienen adelantando. ¿Qué les podemos contar a todos nuestros televidentes? Bueno, ahora mismo estamos trabajando en muchos eventos, como ustedes saben, la agenda cultural del municipio de Cajicá es muy fuerte, tal vez de las más fuertes del país. Ya completamos a este año 2023 21 eventos de gran formato, sin hablar lógicamente de la misionalidad que contempla escuelas de formación, bibliotecas, turismo, patrimonio y otros ejes como el eje de fomento cultural. Hablando de los eventos grandes, que es donde congregamos mayor cantidad de personas en un mismo espacio y donde tenemos mayor comunicación con otros municipios, el cuarto festival de bandas sinfónicas. Es un espacio que pues ha venido en crecimiento, que inició en esta administración y que como parte de esa cultura nuestra, tan tradicional como son las bandas sinfónicas, pues hacía falta en el municipio. Lo tenemos acá, esta es nuestra cuarta versión y vamos a tener 17 bandas de la región, por supuesto, de varias partes del departamento y algunos invitados a nivel nacional. Eso por nombrar, digamos, el próximo evento. 12 y 13 de agosto vamos a tener la versión número 12 del Festival Fortaleza Rock, que este es un festival que ya está por acuerdo municipal, lo dejamos institucionalizado a partir de este año, que ya tiene unos recursos para las personas y los grupos participantes y que va a tener dos artistas de cierre muy importantes que ya los vamos a estar contando también por este medio, para que ustedes nos acompañen también en ese cubrimiento, creo que va a ser muy importante. Esos son nuestros eventos, digamos, más próximos en este momento y que vinculan a otros municipios de la región, como son Chía, como son Zipaquidad, Sopo, Tabio, Tenjo, la región Sabana Occidente también, y que de manera permanente están vinculados a los procesos institucionales. Claro que sí, hemos hablado nosotros desde nuestro medio de comunicación con diferentes autoridades y fuentes de información en referencia a dos temas importantes, doctor Moncada. Uno, la inversión bien del tiempo libre de los jóvenes, que sin duda alguna es un espaldarazo, y dos, el trabajo que vienen adelantando, realizando en el marco de la reactivación económica, ¿eso aporta mucho? Así es, es importantísimo este proceso y, digamos, el impacto que se está teniendo. En este momento estamos superando los 4.300 estudiantes de manera centralizada aquí en el Centro Cultural, es un espacio que realmente se aprovecha de manera significativa, solo aquí en el Centro Cultural, y a lo largo y ancho del municipio ya superamos los 6.600. Entonces tenemos un muy buen número de personas a las que se llega con cultura, a las que se le están dando herramientas para ese buen uso del tiempo libre, no solo en jóvenes, sino también en niños, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, que es realmente muy importante poder articular. Eso en los procesos internos y todo lo que se está haciendo en términos de circulación a nivel regional, departamental, nacional e internacional, que también hay varios proyectos en proceso en este momento. Claro que sí, noticias muy importantes precisamente en el marco de esta reactivación emocional, cultural, deportiva y económica de la región, de nuestro querido Cundinamarca. Muchas gracias, doctor Moncada, la invitación, que están muy pendientes de las redes sociales y de los canales oficiales de comunicación. Allí vamos a estar informando este cronograma tan interesante. Así es, Victoria, gracias por el espacio, estén muy pendientes de las redes sociales del Instituto, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, donde estamos publicando de manera permanente nuestras actividades cada 15 días, un evento de gran formato aquí en esta plazoleta o en el auditorio principal. Aquí los esperamos.